Esta mañana se brindó conferencia de prensa en la 26 compañía de bomberos voluntarios para dar a conocer el estado financiero del mes de esta institución. Es un gusto para nosotros informarle a la población de Cusiapa los ingresos y egresos que hemos tenido durante el mes de octubre. Tenemos un total de servicios de 307 kilometrajes recorridos en las unidades, 4.073 kilómetros, total de combustibles fueron 4.289 getzales, ingresos y egresos hasta el 6 de noviembre. Tenemos saldo inicial de 65.438 getzales con 33 centavos, con ingresos de 49.960 con 84 centavos, ingresos de 32.132.23. Tenemos actualmente en caja 83.266 con 94 centavos, ya distribuidos de la siguiente manera. En ingresos tenemos en alquileres 2.400, parqueos 2.125, servicio de agua, colaboraciones en sí 2.863.50 centavos, socios honorarios a quienes se le agradecemos muchísimo, ha ingresado de 12.362.50 centavos. Ingresos por el organismo judicial 12.500, ingresos de vales de combustible 15.000 getzales, boteos, ingresos varios 29.84 centavos, ingresos de traslados de pacientes 1.550, ingresos de brigada infantil 1.130. Para total ingresos de 49.960, con 84 centavos. Los ingresos en sí son combustible 5.150, repuestos y lubricantes 16.765, sueldos 6.600, pago de deorza 540, lo que es teléfono 585, comisiones y viáticos 200, ingresos varios 2.292 con 23 centavos. Para un total de ingresos de 32.132 con 23 centavos y como les decía, tenemos un ingreso en caja de 83.266 con 94 centavos. Les agradecemos a toda la población que ha colaborado para nuestra compañía y darles el servicio siempre que merece la población. Estamos a 9 de siempre, nosotros como oficiales de la compañía presentamos a honores y con todo amor que estamos trabajando en esta institución. Gracias por ver el video.